En plena sierra de tormentos, rodeado por las gargantas, la jaranda y los chorros, y hoy, excepcionalmente inundado por un mar de nieblas, se encuentra el segundo pueblo más alto de Extremadura, Guijo de Santa Bárbara, a unos 900 metros de altitud aproximadamente, y hoy este pueblo será el protagonista de Ruta Oeste. En Guijo de Santa Bárbara, techo de la Vera. Desde cualquier punto de referencia que tomemos, Guijo y sus alrededores ya rompen de por sí cualquier imagen tópica de Extremadura. Pueblo serrano y de montaña. Está rodeado por un manto desigual, en el que sobresalen robles, cerezos y castaños, más las aprovechadas terrazas dedicadas al cultivo de la frambuesa. Fue llamado Guijo de Jarandilla, hasta mediados del siglo XIX, cuando se separó de su señorío y adoptó como apellido el nombre de la Santa Mártir Aquivenerada. Guijo viene a significar guijarral, piedras de cuarzo, de las que hay ejemplo arriba, en los picachos. El término municipal, encajonado entre dos laderas montañosas, está atravesado por la Garganta Jaranda, que nace a una altura de 1.900 metros, muy cerca ya de la portilla del mismo nombre. Es la cuenca más amplia y que comprende más jurisdicciones y terreno de toda la comarca. Por izquierda y derecha, recibe la portación de varias gargantas menores, que contribuyen a engrosar su caudal y formar las llamadas pozas. Uno de los parajes asociados al escenario acuático que nos rodea es el conocido como La Puente, agotado a modo de piscina natural. Bañarse incluso en el estío es un síntoma de valentía, porque aquí corre el agua más fría de toda la vera. ¡Gracias! 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 Y como prólogo a la visita del pueblo, nada mejor que hacer una parada obligada para degustar los sabores y olores de antaño, en el horno de leña Tani. Aquí, cada pan, cada dulce, se hace con la tranquilidad del tiempo y la providencia del buen hacer. Taonas, hornos, panaderías, todas ellas son palabras que evocan la sabiduría culinaria de muchos pueblos. ¿Cuál es el proceso de elaboración de pan? Y sobre todo lo que me interesa es qué tiempo dura desde que lo amasas hasta que llegas a salir cocido. Bueno, pues... el tiempo... casi tres horas. Desde que haces la masa, a salir cocido, se lleva las tres horas o más. Porque una vez que haces la masa, le da forma luego a las refinas, le da forma a las barras, la tienes que dejar en reposo y aquí, como no tenemos cámaras de fermentación ni nada, se va haciendo por su propio... ¿sabes? Cuando hace calor, va un poquito más depresa, cuando hace frío, más despacio, que a lo mejor le tenemos que meter calor con hornillo, ¿sabes? Y ahí se lleva hora y media. Luego ya lo metes al horno, otra media hora de cocción y listo. ¿Cuáles son los ingredientes que tiene el pan que elaboráis? Bueno, pues... agua, harina y levadura. Usamos levadura madre todavía, que por eso a lo mejor los procesos son más lentos. A lo mejor ahora en tiempo de invierno un poco de levadura de esta artificial por ir un poco más depresa y nada más. Y se consigue un producto totalmente natural. Exactamente. ¿Con un sabor característico de la zona o qué? De la zona no, del pueblo. Al pasear por su intrincado laberinto de calles llegaremos a una conclusión. Que todo el pueblo en sí es un inmenso monumento de trama tortuosa y peculiares rincones totalmente adaptado a la topografía que lo condiciona. Sobresale la iglesia dedicada a Santa Bárbara del siglo XVIII con bóveda mudéjar de ladrillo y buena piedra de cantería. Entre los singulares nombres de sus calles nos llama la atención el debiriato famoso caudillo y guerrillero pesadilla constante para los romanos. Y hijo se atribuye ser su cuna como también lo hacen otras poblaciones de España y Portugal. Hay rúas por las que apenas cabe una persona y plazoletas con fuentes de recogido sabor berato. Todo ello en una estructura urbanística de gran interés aunque últimamente las nuevas construcciones van rompiendo el conjunto. Las casas serranas, las de siempre están construidas con mampostería granítica y algunas tienen refuerzos de sillería en las esquinas para fortalecer la construcción presentando en sus balconadas y fachadas el clásico entramado de madera. Y entre rincones de calles dormidas por el tiempo aún prevalece un lugar singular como es el lavadero punto de reunión obligado y de trabajos constantes que aún muchas vecinas siguen realizando. Dos ermitas engrandecen el currículo monumental al uso. Por el sur la dedicada Nuestra Señora de las Angustias adosado a la cual está el cementerio local. Aunque para ermitas y alturas la que sirve de refugio de montaña dedicada a Nuestras Señoras de las Nieves festejada el 5 de agosto. Hasta allí a 1200 metros se encaraman los guijeños en Romería siendo también lugar de culminación de una ruta senderista exigente que salva un desnivel de casi 400 metros desde el mismo pueblo. Música 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 Gracias por ver el video. Desde la ermita, el anfiteatro rocoso que conforma esta parte de la Sierra de Gredos, se muestra desnudo y salvaje. Es este lugar una sinfonía de los ecosistemas de montaña. Un paisaje para el deleite, donde los afloramientos pétreos dan paso a bosquecillos de piornos achatados, que alfombran toda la ladera. Y luego, encontrarnos con bosques de robles, delimitados por gargantas y arroyos. Todo un espectáculo de la naturaleza. Y para recobrar fuerzas después de la ruta, nada mejor que comer en los establecimientos existentes, donde nos sorprenderán algunos con ofertas muy sugerentes y variedad de platos. Uno de estos lugares puede ser el bastón del abuelo. Magdalena, ¿qué es lo que busca el viajero gastronómicamente hablando cuando viene Aguijo de Santa Bárbara? Bueno, pues yo creo que el viajero ya está saturado de todo lo que se come por ahí, que en realidad no es una comida casera. Y van buscando eso, lo que sea platos típicos y caseros, cocinados. No puede comparar una cocina de un restaurante de 200 plazas a uno de 40 o de 20. ¿Cuál sería la oferta que, por ejemplo, tiene este pueblo en cuanto a platos y en cuanto a ingredientes que se utilizan para elaborar esos platos? Los platos, pues la sopa de tomate, de patata, las patatas triscas, la caldereta de cabrito, el magro con pimientos y luego la carne de ternera, lo mismo solomillo que chuletón. Y los ingredientes, pues la patata es la que más se utiliza por aquí. Siempre ha sido un recurso de todas las personas, ¿no? Entonces, pues la patata, el pimentón, el noventa y tanto por ciento de los ingredientes lleva pimentón. Cebolla, pimientos, ajos... Si tuviéramos que definir al viajero que viene a esta zona, ¿qué anda buscando? ¿Naturaleza, patrimonio o gastronomía? Pues yo creo que recoger las tres cosas, ¿no? O las cuatro. Lo mismo son para contemplar paisaje, pero también quieren degustar una buena comida y sabrosa. Lo que ha dado renombre a Guijo de Santa Bárbara, además de los recursos naturales y típicos que le sobran, es la elaboración artesanal y comercialización de sus famosos licores. Así, mientras uno pasea por sus calles, tendrá la oportunidad de probar el famosísimo de Gloria, o los más modernos aromas de la frambuesa o la zarzamora. Producir según los canones tradicionales y familiares, con mismo y cuidado, sigue siendo el objetivo de Casa Alonso, un clásico entre los clásicos. Seleccionan las mejores frutas de la comarca y elaboran unas deliciosas mermeladas y licores. ¿Cuál fue el primer producto que se utilizaba para elaborar mermeladas? Porque kiwi imagino que no. No, el kiwi ha sido posterior. Las franguesas, lo que primero empezamos a hacer, las franguesas, la grosella, la zarzamora, que es silvestre, el arándano, hacemos muchísimas mermeladas, hacemos mucha variedad. Oye, ¿y su proceso de elaboración es natural? ¿Cómo se elaboran? Las mermeladas se elaboran como cada uno las ha elaborado siempre en su casa. De forma artesanal, nada más llevan la fruta y el azúcar, solamente. No llevan ningún aditivo ni ninguna, nada. ¿Y cociendo los fuegos lentos mucho tiempo? Bueno, se cuece bastante tiempo, para que pierda el agua que tiene. La mermelada de guijo es famosa. ¿Mucha gente la compra o...? Sí, ya tenemos bastantes años y vienen muchos turistas que vienen solamente a comprar las mermeladas. Y al pueblo le conocen por eso, por el pueblo de las mermeladas y de los licores. Vamos a hablar de los licores. Los licores igual, me imagino que debe ser por el frío, ¿no? Bueno, no, el licor de gloria, que es el primero que se empezó a hacer aquí, es tradición de siempre de aquí, de las casas. Siempre se ha elaborado en las casas. Entonces, posteriormente yo tuve un bar y empecé a hacerlo y a venderlo en el bar. Y así, sucesivamente, empezamos con todos los licores. El de franguesa, grosellas, azamoras... Hacemos mucha variedad también. La artesanía local ahonda en el aprovechamiento de los recursos que la naturaleza ofrece. Juan Carlos, nacido aquí, aprendió desde niño a tallar la madera. Para luego formarse con maestros en Talavera de la Reina, Sevilla, Valencia, Madrid o Bilbao. Actualmente, combina trabajos de restauración con otros de elaboración propia. Entre sus piezas, más conocidas, además de cunas y camas renacentistas, arcas y arcones, destacan los joyeros, realizados con gubias en maderas de castaño, roble, caoba o nogal. ¿Cómo se define un artesano de la madera? Un artesano se define... Hay muchos tipos de artesanos, pero un artesano de la madera debería de ser... Hombre, teniendo en cuenta la evolución de los tiempos y teniendo en cuenta toda la maquinaria que hay hoy en día, yo en mi caso, por ejemplo, pues cierro, cepillo, tal, tal, todo con máquinas, pero luego lo que es la talla la hago total y absolutamente a mano. Siempre hago diseños exclusivos, siempre son únicos. Artesano de la madera, hay muchos tipos de artesanos. Está el típico artesano que ya quedan poquitos, que eran vaqueros, cabreros, que se dedicaban a hacer morteros, cucharas, con una navaja, sin instrumental ninguno. Y luego ya, pues bueno, cada nivel te va dando un tipo de artesano distinto. Luego hay muchos artesanos que presumen de ser artesanos y no son artesanos. Yo ahora mismo, lo que es el tema de talla, es totalmente artesanal. Del propio casco urbano sale un camino que remonta el curso fluvial, para acercarnos al popular charco conocido como el trabuquete, escenario festivo en verano y gélido en cualquier época. La fisonomía de este decorado natural ha cambiado recientemente por avalanchas de grandes rocas, debido al inclinado perfil de la propia garganta. El camino no tiene pérdida y discurre por una de sus sinuosas laderas. Desde aquí todo parece más espectacular. El camino se vuelve poderoso y la cuesta final se debe realizar con sosiego, observando la variada ornitofauna de la zona o haciendo paradas para emular con la vista las alturas de las cimas. Al llegar al trabuquete se apaciguan nuestras ganas de naturaleza y con el asombro de lo bello nos recreamos en esa combinación casi mágica de la piedra y del agua. Este es un espacio de referencia y el punto más elevado para darse un chapuzón de toda Extremadura. Por su privilegiada situación y benigno clima, Guijo es hoy un paraíso para el turismo rural. El hotel Camino Real, en la calle Monge, es uno de los pioneros en esta actividad en toda la comarca. Casa señorial que data de 1872, totalmente rehabilitada. presenta habitaciones, cada cual diferente a las demás, donde disfrutar de todos los lujos, con todo el confort de un parador y la tranquilidad de una casa de pueblo. La oferta para este tipo de turismo se ha diversificado en Guijo y otros nombres a considerar son los de la Casa Rural La Vuela, en la calle del Tejar. O la denominada Sierra de Tormantos, en la calle El Barrio. Aquí, además de proporcionar alojamiento, le aconsejarán sobre más rutas a realizar en el entorno del pueblo o subiendo a la sierra. ¿Exactamente qué es lo que oferta, por ejemplo, una casa rural? Pues una casa rural ofertamos un servicio de alojamiento, desayuno, y luego, bueno, pues nosotros, por ejemplo, información al viajero de todo tipo de actividades que pretende hacer, si quiere hacer un turismo cultural, visitar los cinco pueblos de La Vera que son conjuntos históricos artísticos. Otra gente viene pensando en un turismo de naturaleza para ir a la montaña, hacer rutas, senderismo, depende un poco también de la estación del año, porque La Vera es una comarca que las cuatro estaciones del año tienen cosas interesantes para hacer, distintas además. O sea, ¿qué ofertáis la casa rural durante todo el año? Todo el año, sí, todo el año. ¿Y durante todo el año hay demanda? Pues, por ejemplo, 2006, que ha sido un año bueno para el turismo rural, pues, sí, prácticamente, a lo mejor ahora en enero es un poco la temporada más baja, pero luego enseguida empieza febrero, está San Blas, que es el primer fin de semana, que es la ruta de Carlos V, que parte de Jarandilla, y a partir de San Blas empieza a llegar gente y prácticamente todo el año. Vistos desde aquí, Hijo es una incitación a los sentidos. Con la contemplación de sus paisajes, el rumor de las aguas y el gusto de sus sabores. Reconozco que todas las rutas de montaña, como la que hemos realizado, requieren de un gran esfuerzo, pero les puedo asegurar que al final tenemos la recompensa en forma de emociones y sensaciones que nos van a ir transmitiendo la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!